Buenas tardes, soy la profe de Senko Gonzalía, mi hija tomó una lección oral de R.I.H. Vamos a pasarle esto. ¿Mayana Mbré? No sé, no sé. ¿Familio? 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 ¿O el Mauricio? ¿Familio? ¿Qué les causa a Gracia? No sé. ¿Familio? 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 Bueno, vamos a empezar con la ley de ayer. ¿Cuál es la ley de transmisión del HIV? Existen tres únicas vías de transmisión demostrada. Una es transmisión sexual, la otra es transmisión parecida y la otra es transmisión vertical, parental. ¿Cuál es la transmisión sexual? 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 ¿Cuál es la transmisión sexual ¿Cuál es la transmisión? ¿Cuál es la transmisión sexual? ¿Cuál es su重要idad? ¿Cuál es la transmisión sexual? ¿El chico? ¿ saya juro? ¿Y entonces三¿х muchachas del coworkers No, por nada de muestras se contagia. No se contagia por nada. No se contagia por las muestras sexuales se contagia. Y también cuando una mujer está embarazada puede contagiarle, con enfermedad de bebés durante el embarazo. Si, pero eso es si la mujer tiene. Por eso, y si, con enfermedad, y se produjo la... ¿Alguien algo más para decir? Ahora... No, por favor, no. Cuidado, ¿quién está? Sí, sí, sí. ¿Te gusta mostrarlo? Esto es un... No, no. El alcalde, primero lo abrí, después lo ponés. Y los sacos de la casa de este... En la casa de este, la mujer usa. En la casa de este con lo que se comenta, para tener mejor placer. Es un plástico. ¡Gracias!